¡Qué sabroso! Pero qué bonito y sabroso bailan el banco los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero qué bonito y sabroso bailan el banco los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos con un sentido de ritmo para bailar y gozar que hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso bailan el banco las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanos Muchachos, mira, como yo uso la Habana mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos y cubanos, nene, como yo bailo pura mexicana mueven la cintura y los hombros Muchachos, mira, como yo uso la Habana mueven la cintura y los hombros Muchachos, mira, como yo uso la Habana mueven la cintura y los hombros y tu rubera, nene, como se goza en La Habana Pero qué bonito y sabroso bailan el banco las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas ¡Ya! 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 ¡Ya!